Un nuevo programa Un nuevo programa La semana pasada cuando hablamos de esto Con respecto a datos, del padrón Sí, pero además es un gran desafío En términos de comunicación Porque se manejan con códigos distintos En general A la mayoría de los políticos que son candidatos No tanto por la edad Sino por la procedencia Los jóvenes que no están politizados Manejan códigos que son absolutamente Ajenos a los que sí lo están Y claramente los políticos Hablan un lenguaje de políticos Entonces es un gran desafío Hacer que puedan entender De qué estamos hablando cuando hablamos Rubén, gracias Yo creo que entienden perfectamente De lo que estamos hablando Y de lo que está hablando la política Tal vez algunos políticos Hablan en otro sentido Porque los chicos Piensan y sufren Y ven su familia Lo que les está pasando Delante de sus narices Ellos también absorben esto Es muy difícil En este momento Acaparar la tensión Pero lo importante es saber Qué hay para ofrecerles a ellos hoy Claro Pero es un lugar común Cuando decimos Repetimos por repetir Cuando decimos a los jóvenes A veces lo dicen ellos mismos No les interesa la política Caby, vos que querés Perdón Estaba pensando que Es interesante ver Más allá de El modo en que se sientan Interpelados o no Por las campañas que estamos viendo En Entre Ríos Particularmente Que estamos cerca De las elecciones ya Es importante Ver de qué modo Están vivenciando la política Si se sienten lejos O sea, no hace mucho tiempo Fue la explosión De organizaciones En la juventud Tiene el radicalismo Una tradición más antigua Y más tradicional Respecto del movimiento De la juventud Pero la aparición De los jóvenes K Y de los jóvenes pro A principios del 2000 2002 2003 Me parece que marcó Una politización De la juventud Como que hubo jóvenes Muchos jóvenes En política Con discursos disímiles Y planteando consignas Para la juventud Que hoy un poco Están como más desdibujados Yo no creo en serio Que esté Poco politizada La juventud O que no le importe Digamos Simplemente Hay gente que se está organizando Para venderle mejor Una mentira tal vez Y ellos no quieren eso Porque lo entienden perfectamente Te entienden perfectamente Cuando vos lo estás charlando Tenés un cassette Lo estás volaseando Saben Es más Son mucho más atentos Y despiertos que nosotros Entonces Esa es la situación De conflictividad Que existe Hasta por ahí Todo el mundo Le echa la culpa De decir Los jóvenes No entienden No Entienden perfecto Lo que pasa es que no te quieren escutar a vos Flaco Entienden perfecto Tiene que ver con Con la falta de bagaje Histórico Como para poder entender Algunas cosas O ponerlas en perspectiva Pero Desde Desde lo de Cromañón Hubo dos Miradas A ver Cómo casamos jóvenes Y hubo otra mirada De decir Che Pero los jóvenes Los tenemos como ciudadanos de segunda Con menos derechos Subestimándolos Con esta mirada Siempre están en la pavada No les interesa nada Estigmatizándolos Estigmatizándolos También Hagamos lo barato Lo fácil Para los jóvenes Total Le ponemos una bandita Y ya Cerramos con eso Y me parece Que fue muy importante Esta decisión De Así como muchos Pretendían bajar La imputabilidad Darles el voto Jóven En 2012 Y acá en la provincia Crear los semilleros Los potreros De la política Para los jóvenes Que fue la ley De centros De estudiantes Secundarios Yo no estoy tan de acuerdo No A ver Ahora lo vamos a desarrollar Gustavo Gracias por venir Gracias Aprende que me está apuntando Saludo No Te saludo Y te saludo Y te pregunto Pero dejame que te pregunte Después del informe Así también Gracias Ezequiel Gracias Lesber también Por estar Gracias Y Javi y Aragón ¿Cómo te va? Bien Vos sabés que yo tengo dos hijas Una de 18 Y una de 22 Lindas a la madre Por supuesto Pero Mirándolos Quiero saber Qué dicen ellos Pero lo que me pasa Dentro de mi casa Es que No quieren saber nada Con la política Están decepcionados Ven a los padres Sintetizo lo que decía Rubén Lo que decía Flaco Yo pienso exactamente igual De alguna manera No quieren saber nada Que lo Están cansados Y lo cuenten Ahí vamos Vamos a presentar el informe Para que ya que está planteado Esto así Hablen ellos Que son los protagonistas Y están acá Mirá Voto joven Como se sabe Entre Ríos Este año tendrá elecciones Desdobladas de la nación Por lo que Quienes votamos En la provincia Tendremos un cronograma Anticipado Este cronograma Marca que En 18 días Es decir El 14 de abril Serán las primarias Y el 9 de junio El día de la decisión final En las elecciones generales Son 1.080.298 Los entrerrianos Habilitados para votar En la contienda Y de ese total Unos 40.000 Representan El electorado joven Es decir Esa población De entre 16 y 18 años Que se incorporó Al padrón electoral A partir de la sanción De la ley 10.356 El reconocimiento Al derecho al voto Para este segmento De la sociedad En la provincia Se dio en los mismos términos Que dispuso Dos años antes Es decir En 2013 La ley número 26.774 Por lo que El sufragio Para los jóvenes Es optativo Un dato llamativo Al respecto Surgió hace dos semanas En el ventilador Cuando el secretario General Del Tribunal Electoral De Entre Ríos Agustín González Dio a conocer Que comparando El padrón De 2017 Con el de este año Solo se contabilizaban 5.000 nuevos votantes ¿A qué se debe Este bajo crecimiento Poblacional? El bajo ingreso De nuevos votantes Al padrón entrerriano ¿Se contice Con la poca participación Que vienen teniendo Los jóvenes En las urnas? Al menos En lo que sostienen Desde encuestadoras locales Las cuales Estiman que En base A los últimos comicios Los que van a votar Dentro de esta franja etaria Representan apenas El 3% del total Habilitado Para hacerlo ¿A qué se debe Este comportamiento En los más jóvenes? ¿Son parte Del desinterés general Que parece reinar Sobre la política? ¿Qué hacen Los partidos políticos Y los candidatos Para captar El voto De este segmento? ¿Se tienen en cuenta Sus motivaciones específicas Los medios de comunicación Que prefieren utilizar Y su forma De relacionarse? ¿Cómo elaboran Su voto Los menores De 18 años? ¿Se sienten representados Por los dirigentes Más cercanos A su edad? Hoy En El Ventilador El voto De los jóvenes A ver Esa es una de las preguntas Del informe todas Pero esta última Me parece interesante Si necesariamente Alguien más cercano A la edad De ellos Los hace sentir Más identificados Si solo la edad Es una cuestión Que pueda jugar a favor Para la identificación No sé Pero Geraldine Bueno En este momento Me siento como soldán Nombre y colegio ¿Viste? Nombre Geraldine Gallinger Perdóname A ver si me podés pasar En mí Ahí estamos Sí, yo voy a la facultad No voy a la escuela Vas a la facultad Sí, sos estudiante De marketing Sí, soy estudiante De primer año de marketing De marketing A ver, recién estábamos planteando Si hay realmente Un desinterés Por parte de los jóvenes O si se capta el discurso Y lo que hay Es una mejor selección Digamos De esto me interesa Y esto no Sí, podría ser O sea No es que me desinteresa La política Porque en mi familia Se ve Y por ahí depende Del candidato Afecta un poco Lo que por ahí Pasa dentro de tu hogar Claro Y en sí Pero la verdad Que el tema Pero eso te lleva Por ejemplo A investigar Sobre cada candidato O Cómo captás El mensaje De cada uno Y eso Para votar Generalmente Con mi familia Lo charlamos A ver qué dice Cuáles son sus antecedentes Y esas cosas O sea Por ahí sí Nos ponemos a investigar Pero lo hacemos Más en conjunto Con ellos Para cuál sería Un mejor futuro Para todos ¿Vos cuántos años tenés? 21 Ya votaste Sí, sí, sí Y ya votaste Desde el 2015 voto Claro O sea que vos hiciste Uso del voto optativo Digamos Que es de los 16 A los 18 Sí, voté con 17 años Votaste con 17 O sea que Y entre tus amigos Porque recién hablás De hablarlo en familia Porque también Obviamente Tiene que ver con Siempre la política Repercute siempre En una familia también Pero y entre amigos Por ejemplo Es un tema recurrente La política La verdad que no ¿No? No, no, no La verdad que no Muy poco Y si se habla por ahí Es más cerca de la fecha Pero o sea Si sabés a quién vas a votar Pero no No una cosa cotidiana No una cosa cotidiana Claro, no No es una cosa cotidiana A ver si le podemos pasar el mic Para no pasarme Adelante de cámara Esmeralda Sufía Urre ¿Cómo estás? Bien, vos Bueno, vos sos presidente De la Juventud Radical de Oro Verde Así es Que tu caso de alguna manera Es otro también Porque vos sí estás inmersa Sí, exactamente Soy militante De la Juventud Radical Y me formo parte Del movimiento nacional De la Militanza Radical Y como militante Como militante ¿Sentís que llegan a los jóvenes Para que también se interesen? ¿O podés objetivamente decir No, es cierto Hay una cantidad de jóvenes A los que no les interesa? Y mirá Esto es un poco más amplia La situación Porque estamos atravesando Una crisis En los partidos políticos Hoy día Y la participación De la juventud En los partidos políticos No Tampoco es muy significativa Y menos se puede esperar De que al electorado joven Se le quiera llegar Con alguna propuesta Personalmente Yo analizo Y por ahí Leyendo un poco De la historia De cada partido político Y por ende De los que se postulan Más o menos Conozco las ideas Y la tendencia O el proyecto Que quieran tener Pero hoy Hay una realidad Y es que se ha Mediatizado la política Y no hay Nadie presenta proyectos Ni propuestas de gobierno Sino que se presentan Simplemente Veretismos O fotos Y tampoco Le da cabida A uno como joven Para ver Qué propuestas Tiene Para gobernar ¿Lo votarías A Macri? Si se presenta Para la reelección ¿Vos que sos radical? Personalmente Yo adhiero No, mejor dicho Acepto La decisión Que tomó mi partido En el último Congreso provincial Pero porque soy orgánica No quiere decir Que lo comparta Estoy militando En el movimiento nacional De la militancia radical Que plantea Volver a las ideas Y volver a las bases A la militancia Y un frente electoral Con el PRO Que tiene ideas de gobierno Que actualmente Están llevando a cabo Que no condicen Con lo que es Mi partido No lo comparto No sé si es la respuesta A ver Perfecto Perfectamente 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 Solari De la siglo XXI Exactamente Bueno Primero Buenas noches ¿Cómo te va? Me parece muy positivo Este espacio Que nos está brindando A nosotros los jóvenes Que por ahí Cuesta que a nosotros Nos escuchen Como decía El señor allá Del tema de Cromañón Que ahí se empezó Como a darle Más importancia A los jóvenes Y por allá Que vos decías Del tema de segundo lugar Que teníamos nosotros En la sociedad A mí me parece Que también Eso se ve reflejado En el tema De la educación Creo que Algo muy importante Para que un país Pueda salir adelante Es la educación Formarnos O sea Más allá de partido Más allá de lo que vos quieras Para mí Es un tema social El tema de cómo Se mueven las políticas Porque A mí me parece Que los políticos Que nosotros tenemos En Argentina Nos representan nosotros Son imagen nuestra De cómo estamos A mí me parece Que Argentina Nos está pasando Por una buena situación Y bueno ¿Una buena situación Te referís a económica O una buena situación En general? Porque como estás hablando De la educación En general también Porque Más allá de esta ley Del centro estudiante Que eso me parece Que está bueno Para poder Desenvolvernos En la sociedad Para ver cómo Nos desenvolvemos En la sociedad Más adelante Cuando seamos Mayores Me parece Me parece que está positivo Pero ahora Desde el punto De vista económico Me parece Que no Augusto Y en tu caso Recién Nos decía El Geraldine Que no Ella no tiene La experiencia De que entre los jóvenes Sea un tema Del que se hable ¿No? Salvo Previo a las elecciones Bueno A quién vas a votar Tal vez exista la pregunta Pero la política No está como un tema Cotidiano Entre ustedes En tu caso Mira A mí Todo lo contrario Me apasiona la política Me apasiona Yo creo que A veces falta un poco más Del tema de politizarnos Los jóvenes Pero bueno Eso también va para cada uno El tema del gusto De cada uno Augusto Pero tenés amigos Con quien charlar Que compartan tu gusto Por la política Sí Por ejemplo Con Simón Que nos conocemos De la llave del club De básquet De chiquito Hablamos mucho Pero por ahí Son las excepciones A veces Por ahí somos más Como los que estamos Apasionados por la política Que es lo que más Nos apasiona Y ya que lo tenemos A Simón ahí Si le podés pasar Simón Gracias ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cuántos años tenés vos? 17 17 Ya Bueno no En tu caso No hiciste todavía Abuso del Sí Voté dos veces En las PASA Y en las Generales De 2017 Ah Claro El año pasado Voté con 15 A 10 días De cumplir 16 Que ya aparecía En el padrón Y después Voté en las Generales Ya con 16 Claro Mirá ahora Tenemos acá un ejemplo De alguien que votó A los 15 años A mí me parece fantástico Y bueno Ahora a votar de nuevo Obviamente Sí Sí Ya tengo más o menos Pensado Pero no he decidido El voto Ajá Los jóvenes ¿Los jóvenes Están desilusionados De la política? Y hoy en día Sí Porque aparte Nunca Nunca te llegás A enterar bien De todo Porque la información Que te da O es errónea O no está completa Hoy en día Con el tema de internet Hay un exceso de información Que nunca llegás A saber De qué manera enterarte O si esto será verdad O no Pasa con los medios De comunicación Pasa con una noticia Falsa en internet Pasa hasta Te termina enterando Por los memes Que ves en Instagram Que hoy en día Hay memes Que hablan sobre eso Sobre política Y más que por lo que Te dicen los diarios O por lo que Te dicen los medios Ahí estamos Nombran por primera vez El canal Por el cual A ellos les llega La información Digamos que es así Anoten políticos No Sí Algunos Varios lo saben Ahora Qué interesante Qué interesante Lo que dicen Lo que dicen Los chicos Y la verdad Es lindo Escucharlo Y es positivo Cuando estamos En una sociedad Que es altamente Negativa Ahora Tras yendo Uno de Paraná En este momento Pensaba Qué pensará Un chico Estudiante o no De la ciudad De La Paz Por ejemplo El barrio Cementerio Fátima Barrio Feria Puerto Marque El barrio Estación Muchos chicos Como ellos Y que no tuvieron La oportunidad Lo que decía Augusto De poder Cultivarse De estudiar Entonces También Esos chicos Existen Teniendo en cuenta La generación Esta Estos 10 años Donde ha bajado El caudal De votante Que en la provincia De Entre Ríos Tenemos 190 mil Chicos Que van a comedores Entonces Le pregunto A la política ¿Qué tienen Para estos chicos Pero también ¿Qué tienen Para los otros chicos? Para todos Para todos Ana Sí Antes de que me interrumpiera Estaba tratando de decir Que al principio Yo lo que dije Es que los políticos Tienen que aprender El código De la juventud En ningún momento Dije Que los chicos No entendían Que fue lo que dijeron El resto de los compañeros Por un lado Por otro lado Respecto de tu pregunta Yo te cuento El año pasado Hicimos un focus group Justamente en La Paz Donde participaron Básicamente jóvenes De los diferentes lugares De Barrioferia De los diferentes lugares Que tiene La Paz Y la verdad Es que piensan Muy parecido a ellos Las posibilidades Que tienen Seguramente son diferentes Ah, me olvidaba De los chicos del Congo También Ahí no hice focus Pero en el resto Sí O de Verón de Estrada Piensan parecido Esta cosa En qué aspectos Por ejemplo Y por ejemplo Cuando vos le preguntás ¿Cómo te informás De política? La respuesta a veces es Y yo cuando estoy Con internet Busco en Youtube Y no buscan Las plataformas Que tendría que ver Con lo redactado Con lo escrito Con la palabra escrita Sino que buscan Más lo visual Claro Entonces Por ejemplo Se informan así Después lo que dicen es En general Yo me fijo El primer voto Suele ser Lo que decía Geraldine Muy conversado Con la familia Bastante de Qué le pasa a mi familia Y en función de eso Decido Empiezan a tener Más independencia En su voto En general Cuando se van A vivir solos Cuando se van A vivir solos Dejan de charlar Tanto con la familia Los jóvenes Bueno O a los jóvenes Por ahí Le podría preguntar ¿Votan más A la persona Una vez Como dice Que a lo mejor Vos ya Te independizás Un poco Del pensamiento De tu familia A la persona O a los dogmas O a lo que dice La persona ¿Los atrae más El personaje? A ver Ya que tenés Simón Siempre se trata De votar Teniendo en cuenta La persona Al proyecto Pero el tema Es que nunca Nunca llegás A conocer Un proyecto Porque nunca Se plantea Un proyecto Se plantean Promesas Y chamullos Por así decirlo De campaña Que te muestran Sí Lo que quieren llegar Al fin Pero no los medios Para llegar Cuando creces Te sigue pasando Sí Mariano A mí me parece Que está bueno Esto de las plataformas Pero es la visión Formalista De la política Porque si agarramos Lo que fue La propuesta De Mauricio Macri En 2015 Y vemos Todo lo que planteó Y todo lo que prometió Yo lo hubiera votado Ahora Para saber Si la vaca es renga Vos tenés que dejarla caminar Y este es el problema Para la juventud Que por ahí No tiene la experiencia Acumulada De haber ido Siguiendo la trayectoria Declaraciones Posicionamientos En prensa Durante varios años Para saber Quién es Pero bueno Pero Simón No podemos No, no No podemos El argumento De Tenés que seguir Muchos años A un candidato A una idea Es bastante absurdo En el sentido De que Quiénes podrían votar Un consejo de ancianos A mí me gustaría Formación política Desde la primaria Si todos valoramos La democracia Que haya educación política Desde la primaria Pero existe Y sanciones electorales Para la persona Que prometa Una cosa en campaña Y después haga lo contrario Hay mecanismos En todo caso Para eso Pero educación política Existe Vos podés formarse A ver Voy a responder un poco A lo que preguntaba La señora Personalmente Voto ideas No voto personas Porque las personas Van y bien Respecto a lo que dicen De la educación política En las escuelas Si es una materia Pero no se lleva a cabo Como tal Hoy día La formación política Que uno tiene en primaria Ni hablar Es lo más básico En secundaria Y si quiere entrar A militar En la universidad Es lo básico Y también Hay una crisis En la política Universitaria A ver Porque Perdóname Esmeralda Recién Simón decía No hay propuestas Hay promesas Y acá surge todo el tiempo Digo Los chicos están De alguna manera Recibiendo Que deben Necesitar como propuesta Algo diferente A lo que escuchan Que es una propuesta Porque ellos A eso lo sienten Como una promesa A mí me parece Si traemos un centro De jubilados También te va a decir Y son puras promesas Me parece Que estamos entrando En el tema De las campañas Y yo particularmente No sé cuál es la percepción De ustedes Me parece Que no escucho Ni un solo mensaje Que esté dirigido a ellos No lo he visto No he visto una campaña Que esté pensada Y con una propuesta Para los jóvenes Para los jóvenes Instagram no alcanza Y a mí me parece Que lo No hay un mensaje Para ellos No ha sido Un público Que interese Me parece Los ingles cumbieros Que han escuchado Son para ellos Para todo el mundo Matías Gracias Buenas noches Gracias por estar Sí, se escucha Perfecto Primero que nada Le voy a abordar Un poco de esto Pero quiero decir Que me encanta ver Como en la Argentina Hay dos pasiones Prácticamente Que es el fútbol Y la política Prácticamente Lo ven como un entretenimiento O sea Más que Más que Que verdaderamente Buscar algo bueno Para hacer con la política Le encanta ver Qué dijo el peronismo Qué dijo el radicalismo A ver quién mete en preso Hoy Les encanta A quién A todos A todas Las personas No tanto a nosotros Los adolescentes Por eso No estamos tan metidos Segundo Quiero decir que La mayoría De los que vamos A votar Adolescentes Escuchamos a nuestros padres Eso cae de maduro Porque salimos ahí De la casa Y comúnmente Si le preguntaba A algún joven Qué piensa Es muy probable Que el papá Piense lo mismo Lo otro Quiero decir Que no sé Por qué buscan Más formación política Cuando todo el tiempo Hay política En todo Todo es política Todo Todo es política Pero nadie propone Algo verdaderamente Bueno que sea Que no sea por política Desde que yo soy chico Siempre luché a mis compañeros Cosas así Hasta yo creo que Lo dije alguna vez No, yo que vos querés Ser grande político Quiero tener una plata Ya cae de maduro Está naturalizado El que se va a la política Viene a la tecla Matías Y volvés a decir La palabra propuesta Vos no Ustedes no O vos Vamos a personalizarlo En este caso en vos No sentís que haya una propuesta O no hay algo que vos escuches Que te suene a propuesta Yo creo que Sí, me gustó Yo personalmente Me gustó Las cosas que vi En estos años Soy comerciante Y he andado por todo Entre Ríos Y las rutas Sí se evolucionaron He escuchado algunas propuestas Y me gustaron Pero Creo que Es verdad que mucho mentira O capaz que no mentira Pero Buscan nueva política Buscan estar Que un candidato Sea joven O cercano Para todos A la edad de ustedes Necesariamente los identifica más Le van a prestar más atención Sienten que puede comunicar O proponer algo Que tenga más que ver con ustedes O no necesariamente Yo personalmente No me siento nada identificado No me cambia nada Porque sea joven un candidato A ver, Esmeralda Mientras venga con una propuesta Que sea para el bien común O por supuesto Que va a reflejar lo que uno quiere Y un poco por ahí Desintiendo lo que decía De que en todos lados Hay política Lo que hay en eso De a quién meten preso A quién imputan Eso es mediatizar Y mantener a la gente Ocupada en eso Mientras pasa en un montón En un montón de situaciones Que van por abajo Mientras pasa todo esto De a quién metemos preso A quién no Y también es cierto Que hoy día Hay un descreimiento De los políticos Porque hoy en día La gente que está Haciendo política No está haciéndolo Como una vocación de servicio Como lo debería ser Sino está haciéndolo Como una mera No la mayoría Para no generalizar Pero sí para Una forma de sustento De vida Que no debería ser Porque la política No es para A ver que ahorita Quiere decir algo Que una militante política Diga eso ¿Qué es lo que pasa? Porque Mariano Me parece rarísimo Es su opinión Me parece rarísimo Que una militante política Diga que la mayoría De los que están en política Lo hacen para un beneficio personal Pero ella no puede Observar eso Hay casos Es verdad Obvio Hay numerosos casos Es su opinión Es más Hay gente que Es perfectamente demostrable Tremendamente Hasta pruebas tengo Tremendamente A mí me parece que no ¿Qué sé yo? Los salarios del municipio Por ejemplo No permiten volverse rico A absolutamente nadie Conozco en lo personal Muchos funcionarios Muchos funcionarios Que han desarmado Estudios profesionales Terminaron los cuatro años Y tuvieron que salir A reconstruir todo Con muchísimo esfuerzo Excepciones Entonces A mí me parece Que hay toda una campaña A nivel global De despolitización De la sociedad Que funciona muy bien Que en Argentina Tuvo picos muy altos Que se invirtió Mucha sangre En eso Entonces Me parece Raro Que una persona Que está en la política Que sabe Todo lo que se invierte En la política Por parte de militantes Pero mañana No puede generalizar Me parece raro Que digas ¿Has visto dirigentes Políticos pobres? ¿Funcionarios pobres? Yo he visto Muchos dirigentes Que han salido Muchos tres De la función pública Más pobre Yo tengo una cosa La verdad Y siempre Generalmente Estamos Y la mayoría En este sentido No podés Ponerte palabras Pero Funcionarios pobres No podés Dudar Digamos De la percepción De alguien De una persona Que tiene La edad necesaria Ellos ven Y sienten eso De esta manera Todo bien Está perfecto ¿Entendés? Está perfecto Que hay formas De demostrar Encima Lamentablemente Lo que ellos dicen Infinitas También hay Claro A ver Y ya vamos a Esmeralda Para que puedas contestarle A Mariano A gusto Una de las cosas Que habían dicho No me acuerdo Si es por acá O por acá Del tema De que si Nosotros Vamos a votar De acuerdo Al tema De los medios De comunicación De lo que te demuestran De cada De cada Presidente Candidato Sí La influencia Que ejerzan Claro Es impresionante La cantidad De De bombardeos Mediáticos Que tenemos Todos No solamente Los jóvenes Sino todos Pero me parece Que a la hora De decidir Tenemos que rever La historia Para eso está En la materia De ciencias sociales Todo Y ver En que realidad Estamos ahora Y en que realidad Estábamos antes Y que se puede mejorar Y ser O sea Cuestionar Es cuestionar Lo que Donde vivimos Y la realidad Me parece a mi A mi me gusta Porque Augusto Va por el lado De la educación Y de la formación Y de conocer Yo quiero hacer un experimento Con los amigos A ver si funciona Digamos ¿Quién dijo En ningún momento Hay más oscuridad Que en el segundo Antes de amanecer? La película de Batman Y la repitió Macri Lo dijo Macri Hoy a la tarde Pero vamos O sea Ese es el discurso Muy bien Yo perdón Gente porque no se escuchó Simón lo que acaba de decir Es en la película De Batman Y la repitió Macri Es un pedazo Es un pedazo Es un pedazo del discurso De la película De Batman Harvey Dent Y el presidente De la nación Toma una parte Y lo dice Si está bien ¿Viste? Si está bien ¿Cuál es el problema de hacerlo? Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ah bueno dale Ese es el marketing ¿Qué piensan ustedes Cuando ustedes reciben esto Digamos Onda ¿Qué viene el pibe? A ver Esmeralda Yo le quería decir Que no es nada raro Que alguien piense así Cuando está militando En política Porque justamente Para eso se involucró Para cambiar la realidad Que hay hoy En la situación política En la situación De los partidos En general Y respecto a lo de Batman Me parece que Deberíamos hablar De cómo mejorar La situación actual Y no La verdad que no me dejo Llevar por lo que son Frases y cosas Sino que necesito ver Qué cambia A ver Ahí Simón quiere decir Algo Si le podemos pasar El micrófono Ella dice No me dejo llevar Por lo que son frases Pero la frase sí No importa Eso queda En la memoria En la gente Queda esa frase Sí Impactan Pero por supuesto Maxi me ha dicho En un presidente De la nación O sea no le dice Ni al Mará Ni a Vero No 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 Lo dijo el presidente De la nación Exacto Bye Batman Lo hubiese dicho Bye Batman Yo me quería quedar Con lo que dijeron Por acá Que Escuché que se trata De apolitizarnos Y sí Es así A ver Mientras más ignorante Se mantenga la gente Más fácil es controlarla Por eso evitan la información En los medios de comunicación Se habla de De la pelea De Carmen Barbieri Con Jorge Rial Y no de que hay 33, 32% de pobre En la Argentina Se trata de Mantener a la gente Ignorante Para poder así Manejarlo Controlarlo Más fácil O a la hora de decirlo Que te crean Y no que digan Che esto será verdad Lo voy a buscar A ver Y ahí porque Dijiste Ay si le podemos ir pasando El micrófono A Matías Los medios Existen los medios tradicionales Y las redes ¿Cuánto consumirán los chicos? Ahora se lo vamos a preguntar a ellos Porque primero Simón Arrancaste hablando De que conoces A algunos políticos Por memes Eso es genial Y es que se trata de eso Hay que Ayornarse a los códigos Y a los cambios A mi me parece genial Que nosotros querramos Que un presidente de la nación Cite alma fuerte Pero la verdad Es que no me parece mal Que se cite una frase Venida de otro lado La cultura elitesca No es la única cultura posible La cultura de Batman También es cultura Entendiendo cultura Como todo Y me extraña además Quienes lo están justamente criticando Entendiendo cultura Como todo va a ser Del ser humano Entonces Y es igualmente de válida Y a mi no me parece Ni bien ni mal Que Macri haya elegido la frase Estoy segura Que no va a conseguir Un solo voto más Por haberlo hecho Pero no me parece mal Pero no me parece mal Que si se sintió identificado Él o su asesor Con ese pedacito de la película Lo use Pero a vos te parece Pero a vos A vos te parece Está bueno Está bueno Que el mismo Hoy En el inicio Digamos Diste Estamos hablando Y rediscutiendo La lengua En este país Hoy mismo Vos vas Como presidente De la nación Vas a hablar Como habla Batman Realmente En el Congreso Internacional Ojo Yo nunca dije Alma Fuerte No soy defensor De lo gauchesco Y básicamente Que me conocen No me importa Pero además de todo eso Me gusta Batman Pero además de todo eso Robin A vos te parece A vos te parece Una buena idea Es que era muy sencillo Muy breve Todo bien con Batman Pero está bueno Es una cosa de loco Pero está bueno Que el presidente Eventualmente Sobre todo en el Congreso De la Lengua Etcétera Promueva algún otro tipo De consumo cultural Un poquito más Sofisticado Si se quiere No era lugar Está todo bien con Batman Pero puede haber otra Yo creo que Hay una gran deuda Me parece que hay una gran deuda De la diligencia política En la municipalidad En la provincia A nivel nacional Porque si hacemos Un mero repaso De quienes son los dirigentes Que están hace como 20 o 30 años A la juventud No le han dado Mucho lugar Mucho espacio Gustavo Estás en silencio Y me asusta No La adversidad Es la pera Durante el filo de mi daga Mirá ahí tenés una frase Esa la podría haber ocupado Macri Por ejemplo A mí me parece que Se producen procesos Muy similares En la historia Sobre todo en la historia Reciente argentina Donde se da Donde las condiciones materiales De la vida cotidiana De la economía De la política Condiciona La participación De los jóvenes En los 70 Tuvimos una altísima participación Que culmina Con una decepción No vamos a entrar en detalles Pero todos sabemos Lo que fueron los 70 El reverecer De la democracia Con el alfonsinismo Generó una gran ebullición Que también termina Con otra gran decepción Menem que desmoviliza Que tiende a no generar Ninguna participación El del arruismo Sobre todo con el frepaso Intenta también Desde la centro izquierda Generar una nueva participación Termina con otra eclosión Y el kirchnerismo Nobleza obligada Genera una nueva Un nuevo estímulo De participación Donde aparecen nuevas variables Que van Generando una fuerza centrípeta Que terminan Metiendo para adentro Toda esta abusición juvenil Y aparece la grieta Que termina siendo Un gran Una gran licuadora De estas fuerzas Que termina también En otra decepción Porque los jóvenes Terminan Esta misma grieta Que los convoca Y los estimula La participación A partir de la confrontación Se convierte En fuerza centrífuga Y los termina expulsando Los expulsa Hoy creo que Estamos en ese proceso La grieta Así como nos molesta La gran mayoría De la sociedad Termina expulsando A los jóvenes Que se sienten otra vez Decepcionados Que la situación Económica del kirchnerismo Termina muy mal El macrismo Termina peor Entonces hoy vemos Que esas condiciones Materiales Que condicionan La participación Hacen que los procesos Se repitan Casi en forma Simétrica Participación Ebullición Decepción Hoy estamos en decepción A la espera De un nuevo relato Un nuevo horizonte Que genera una nueva Eso le pasa a los jóvenes Y nos pasa a los adultos A todos en general Pero bueno Vamos a leer mensajes De ustedes del otro lado Que hay muchísimos Y vamos a escuchar de nuevo Las voces de ellos Los protagonistas Así es Lalo Hola buenas noches Soy estudiante de ingeniería ¿A quién votar? Creo que hoy Hay mucha corrupción Y no nos permite ver Lo bueno o lo malo Que nuestra provincia O nuestro país Tiene para dar Creo que cuando Los políticos Decidan serlo Como un trabajo serio Ahí sí Vamos nosotros Los votantes A empezar con seriedad A mirar a quién votar Hola buenas noches Los jóvenes No quieren saber Nada de política Eso es lo que yo pienso Porque en este país No hay futuro Si no sos Hijo de O sobrino de Soy Fermín Y los miro siempre Hola buenas noches ¿Qué opinan los jóvenes De los políticos Que antes de asumir No tienen nada Y luego se hacen Millonarios Estando por supuesto Siempre Trabajando para el Estado Buenas noches Mi nombre es Juan Manuel Creo que en campaña Pedimos renovación Que aparezcan nombres nuevos Y cuando de repente Aparece alguien Con ganas de militar Y de presentar cosas nuevas Nadie lo vota Hola buenas noches Mi nombre es Ricardo Mi gran incertidumbre es Porque no hay candidatos Más jóvenes Hay uno o dos Y son como candidatos Testimoniales Pero en realidad No hay seriedad En cuanto a las propuestas Y los nombres De gente jóvenes Hola buenas noches Podrían preguntarle A los jóvenes Que están presentes ¿Qué opinan Del tema De la economía? Ellos decían Que ven a la familia Sufrir por esta cuestión ¿Ellos van a votar Con el bolsillo O con algo más? Soy Javier Y los miro siempre Bueno A ver ¿Cómo votarían? El bolsillo Es un factor fundamental Y lo ven a través de su familia Ustedes mismos O Mati A ver si pasamos el micrófono Es una pregunta Interesante Porque en realidad Lo debatimos siempre En sociedad Entre todos Pero específicamente En el caso de ustedes Yo creo que sí Que el bolsillo Es importante De todo Obviamente que es importante Pero creo que Tienen que dejar Mirar tanto A los políticos Y ponerse a trabajar También Y ahí no te va a importar Tanto el bolsillo Aparte Es verdad Lo que dijo No sé quién lo dijo Lo que leyeron De recién Que los jóvenes No quieren saber nada De política Y es en serio Capaz que ustedes Son excepciones Y les gusta la política A mí también me gusta Me gustaba En realidad Pero no quieren saber nada ¿Cuándo te gustaba? ¿Antes? Me gustaba Porque me tenía que sentar A veces con mi viejo A ver la tele A ver Intratable Que estamos En un ámbito parecido Entonces Mirá que entretenido Mirá que se perdió Con quien Pero Desde que soy vendedor Y ando mal En la calle Me doy cuenta Que me molesta Incluso Encontrar mal Y que me venga Y me diga No porque viste Que está todo mal Por culpa de este Y al rato No porque viste Que está todo mal Por culpa de este No está todo mal Si vos no te movés Está todo mal Si vos no te ponés Las pilas Para salir adelante Está todo mal Si vos te sentás Enfrente a tu tele A ver que dicen Los políticos Y no salís a trabajar Por eso está todo mal Porque vos no hacés un empeño Para que las cosas salgan A ver Y pero Permiso una cosita Repito Y también Otra cosa que está Re mal Es el fanatismo El fanatismo que hay Yo de chiquitito Aprendí algo Como vendedor Si vos hablás Con un quinerista Decís que sos quinerista Si vos hablás con un quinerista No te puedo creer Para no pelear Para no pelear Muy bien Pero si vos sos peronista Esa familia peronista Viva Perón Vamos muchachos Quiero decir Matías es estudiante De marketing Nada más y nada menos Claro Por eso quiero decirle Está bien Está muy bien Ver la política Pragmáticamente Con una forma pragmática Me parece perfectamente Pero Matías Digo Te genera algo Que la política Es la grieta Pero perdón Te genera algo Que te hace pensar Algo que la política Te deje de importar O te parece que está bien Me parece en realidad Que está un poco bien Que ya hay muchas personas Pensando en política Y están todo el tiempo Más que no están pensando Verdaderamente en un futuro Están pensando Si gana su partido Si gana el del otro Eso están pensando En vez de pensar En otras cosas Que verdaderamente A ver Si le podemos Que acá Simón Quiere decir algo Que podamos con las chicas También Perdón Esmeralda Si Simón Que yo creo que Es imposible No pensar en política Porque a ver Somos seres políticos Si el colectivo Pasa por tu casa O no Es política Si te arreglaron La vereda Es política Si tu viejo Cobra 300 pesos Más o 300 pesos Menos a fin de mes Es política Me parece que todos Tendríamos que estar Metidos en la política O por lo menos Informarnos Porque a ver Es lo que al final Del día Te va a decir Che A vos Hagas lo que hagas Te va a ir un poco mejor O un poco peor A ver Geraldine Matías hablaba recién Claro Digamos Me parece Dijo una frase Que me parece La había escuchado poco Me parece que hay ya Demasiada gente Interesada en la política Hay otros que tenemos Que dedicarnos a otra cosa Es super válido También lo que está diciendo Absolutamente Aparte Hablan de poca renovación Es lo que sucede En el resto del mundo Eso no indica Que en algún momento Cuando sea grande Y tenga más grande Participe Exacto Hoy ¿Qué pasaría Si no fuera un voto O un voto obligatorio En Argentina? ¿Cuánta gente votaría De verdad? A partir de los 18 A ver No, no, de todos Y los jóvenes Ni hablar No, yo con respecto Al tema de la economía Yo lo veo mucho Nosotros en mi casa Trabajamos todos Sí Y nosotros Nos alcanza bien la plata Pero por ahí No sé Vamos al supermercado Y en vez de elegir La marca que más nos gusta De alguna galletita O algo Por ahí vemos Una marca más barata O algo de eso Y por ahí eso Influye a la economía Que vos por ahí Querés darte el gusto Con algo Y no te alcanza Y vos decís Bueno, mejor Compro algo más barato Y eso te lleva Directamente a pensar En qué candidatos votar Digamos, el bolsillo Es lo Es una de las cosas Sí que pienso mucho También, sí Y qué otras cosas Sacando eso como factor Y también ver Las promesas que hicieron Y si alguna Las cumplieron De cómo están En sí El tema de la universidad Bueno, que el año pasado Se habló mucho El tema de la universidad pública Que estaba Que la querían privatizar Después también El tema de los colectivos Que los colectivos Han sido un desastre Siendo un tema Estrictamente local Que es súper importante Que en este programa Lo hemos tratado mucho Perdón, porque Augusto Quería decir algo también A ver si le podemos pasar a mí Yo con el tema En la actualidad Yo soy hijo de papá De clase media Yo no la sufro tanto La crisis No la sufro tanto Pero yo creo Que se nos va a venir Y hay gente Que la está sufriendo Yo veo gente en la calle Y la verdad Que me provoca Un remordimiento Impresionante Y no me importa Si estoy bien Si tengo un celular Si puedo comer En el plato Me provoca igualmente Como seguramente Lo hubo antes Seguramente Pero la verdad Que yo no puedo ver eso O sea Es como que me cuesta Y como decía bien Simón Nosotros somos seres políticos Augusto Y te involucrarías En política Digo Para una candidatura No el interés No el interés de la política Quienes de acá Por ejemplo Se ven Bueno Salvando hasta Esmeralda Que vos ya estás Participando activamente Sos militante Pero los demás Ven candidatearse Para algo Como un futuro posible Bueno Mira yo estuve En el centro estudiante De mi escuela Estuve vicepresidente Ahora ya Caucó Digamos Lo que fue la gobernación De ahí Y bueno Algo Algo Más medianamente Algo Algo Dijo De ser presidente Como de chiquito Todos tenemos ambiciones grandes Pero Después viste Cuando te vas Golpeando con la realidad Vas viendo otra cosa Y que podés llegar al poder De otra forma O podés Llegar No sé De otros ámbitos No necesariamente Con un cargo político Claro Bueno Y Simón Yo Yo Estos últimos cuatro años Fui delegado de mi curso Sí Y la verdad que sí Que me interesaría Introducirme en la política En la política Hace unos días Estábamos hablando A gusto De meternos en el Consejo Estudiantil de Paraná Sí Y yo creo que A ver Eso de que todos los políticos Son iguales De que a mí no me afecta Quien esté gobernando Para mí es Nada Siempre te va a afectar De una manera u otra Eso es a lo que me quiero referir Y yo creo que Hablando de frases Lo de todos los políticos Son iguales Para un analfabeto Todos los libros son iguales Y por eso Simón Si vos fueras político O funcionario ¿Qué sería lo primero Que harías? Qué pregunta Una vez Yo creo que Desde mi posición Buscaría una forma De poder igualar La brecha social Que hay en Argentina Que es uno de los Seis, siete países En Latinoamérica Con mayor brecha social Tenemos países adelante No países Desarrollados Entre comillas Como nosotros Tenemos países Como Nicaragua Honduras El Salvador Haití No estamos en una buena De la familia De la familia De esos niños Niñas Lo que hoy está En situación de vulnerabilidad Es el desempleo La precarización laboral El déficit habitacional Están viviendo En condiciones de hacinamiento Muchas personas Y la pérdida Del poder activitivo Que lo estamos Padeciendo todos O sea Hoy estamos A la juventud Se la está Con toda esta problemática Encima queriéndola educar Con una mal nutrición Porque hoy hay una base De azúcares Y carbohidratos En la mayoría De la provincia Del país Perdón Y estamos pretendiendo Que encima Puedan lograr Aprender en las escuelas Aprender en todos los niveles Y es un poco Lo que se refleja En la situación En la que estamos viviendo Claro A ver Perdón Porque Matías Quería decir Yo la verdad Te juro Que escuchándote a vos Vuelvo a creer En un formato Del radicalismo El cual yo conocía De hace muchísimo tiempo Y te pido por favor No me desilusiones No No es necesario Comerse el sapo De Mauricio Macri No es necesario Yo nunca me lo comí Ok Estamos todos contentos Tampoco de las otras ofertas Listo, listo, listo No es necesario Matías Vos podés estar Replicando el carnejo Hay muchos Que te van a dar cáteras Sobre cómo se come el sapo A ver Gustavo, ¿qué? No digo Que puedes consultar Que hay muchos Que te van a dar cáteras De cómo comer sapos A ver No, vamos a entrar ahí Sí, Matías No No, que no estoy enojado Ni nada Sino que Te sentiste interpelado Digamos Sí, no En el sentido De decir que Me ha Como digo Siempre de gracia Porque De nuevo Lo que estamos haciendo acá Es política Sí, de eso Exacto Yo entiendo Que somos personas políticas Pero la política Que hoy Hoy todos nosotros Estamos viviendo Es la que nos llevó A la ruina Esa política Es la que Por eso estamos acá Por culpa de esa política Es la que tanto hablaban Directamente Si quieren hacer una buena política ¿Por qué no nos reunimos Ustedes? Reúna a todos los políticos Y digan Che, ve Somos todos argentinos Ya no importa Qué sombrero usado Qué color te vestí Hacé las cosas bien, papá Porque somos argentinos ¿Ustedes quieren ser políticos? ¿Ustedes sueñan con algo de política? Bueno, reúnanse hasta el que Como sin ser racista En la política Por así decirlo Reúnanse y digan Vamos a hacer las cosas bien No importa si vos mandás O si vos mandás Pero vamos a las cosas bien Bueno, a lo mejor Tienen pensado eso Yo creo Está buenísimo Estar charla entre jóvenes Quiero decir algo Ahora tengo que ir a unos mensajes Para no dejar tantos afuera Porque hay muchísimos Y ahora vamos Sí, mensajes De San Benito Y nos dice Si vamos a hablar de frases Les tiro una El dolor y la pena Se pueden controlar Solo hay que desconectarte de ellos Es de Terminator Macri Por si la querés usar Hola Muy buen programa Excelente los chicos Qué bueno escucharlos Con toda frescura Y transparencia Se ve que No toda la juventud Está perdida Una frase que tantas veces La he oído Nos dice Antonio Hola Buenas noches A la hora de votar Hay que mirar Nuestras heladeras Cada vez hay más hambre Y que el gobierno nacional Deje de pensar Que está en ciudad gótica Por suerte Ya le queda poco La sociedad Creo Tendría que darle oportunidad A gente nueva Debemos dejar de pensar Que O es Macri O es Cristina Tiene que haber en el medio Algo más A quien poder votar Buenas noches Los militantes De verdad Creo Nunca llegan Al poder Ojalá Estos chicos Con los que están diciendo Y de la manera En la que se está expresando Lleguen a sumar Algunos años más Puedan seguir en política Y sean Los representantes Que nos merecemos Soy Ana Paula Y los miro siempre Gracias Ana Paula Quería decir Pensar en el 2018 Que fue un año Bastante movido Tal vez los jóvenes No se sintieron interpelados Por la dirigencia política O por los partidos políticos Pero millares de jóvenes Se movilizaron En torno al reclamo universitario Que recordaba ella En todo el país En las tomas de universidades O porque padecieron las tomas Y perdían el ciclo electivo Porque seguía la toma En la facultad Estuvieron Siendo los partícipes Principales Del movimiento feminista O el que rechazó El movimiento feminista Pero los jóvenes Fueron protagonistas De dos procesos Muy importantes Que tendremos que medir En qué instancia Está la política Leyendo eso Porque hubo muchos jóvenes En esos dos movimientos Y de qué modo Lo está expresando Porque allí estuvieron ¿Vos sabés que yo Ayer y antes de ayer Anduve por cuestiones De la cuestión policial Y judicial Recorriendo lo que muchos hacemos En barrios de Paraná 16 Macarones Bueno Donde la realidad Golpea de lleno A los jóvenes Y ellos para mí Son como una excepción Bienvenido Que aparezcan Este grupo de gurises Pero veo que la gran mayoría De los jóvenes Que al gobierno Municipal Provincial Nacional No les importa Están tirados en la esquina Tomando O falopeándose Qué programas tienen Para recuperarlos Para enseñarles Para enseñarles a votar No hay discurso para ellos Ni idea tienen Vos les decís A quién va a votar Los vagos están en otra Pobrecitos Sí, sí, sí Y esa es la realidad Porque me pone contento Me hacen acordar a mí Cuando yo estaba en el 83 Totalmente Con Alfonsín Y esta gente Pero la realidad La realidad es dura Hoy en Entre Ríos No hay un centro De adicciones Oficial Para el tratamiento De las drogas Y me tienen cansado Los políticos Con la demagogia Y no se terminó Porque por un lado Los dejan votar Que me parece perfecto Pero por el otro lado No lo hacen responsables Para los hechos delictivos Un apunte nada más Sobre lo que decían los chicos Los temas que han planteado todos La brecha social Entre los que más Y los que menos Tienen O más de menos ingresos tienen La cuestión laboral La cuestión de la educación Son todos Temas de muchísima Sensibilidad política Es decir Está buenísimo Que estén planteando Estos temas La brecha Que creo que va por ahí Digamos Y más o menos Los cinco Han planteado Si bien distintos temas Todos con ese eje Conductor Que tiene que ver Con la desigualdad O sea que Están interesados Claramente Ana Yo creo que La verdad que Los jóvenes Yo estoy en contacto Permanente Porque doy clases En la facultad Y los jóvenes Son brillantes Y son súper comprometidos Y cuando encuentran Una causa Como la que vos mencionabas Se llevan puesto todo Y salen a la calle Y se involucran Y son súper solidarios Y trabajan en merenderos Y lo que no me parece Que hay una diferencia Es entre el tipo De militancia O de compromiso Político partidario Tradicional Que es quizás A quienes adherimos A los que somos Generación X Generación Y Digo de 50 40 para arriba Y para ellos A lo mejor Pasa por otro lado Y son igualmente De revolucionarios Porque hay una construcción Que es distinta Que pasa por otro lado A mí me da mucha preocupación Y una de las mayores broncas Que tengo con este periodo De la historia Tiene que ver con Que muchos dirigentes políticos Que tendrían que haber sido Los encargados De trasvasar El significado De la política Por qué costó Tanta energía Y tantas vidas En la historia De la humanidad La han reducido A que la política Es la discusión De los diferentes grados De corrupción Que tienen uno y otro Y entonces Te vuelven a bajar La línea Que nos bajaban En los 80 y 90 De que había Un solo camino posible Y el límite De la acción política De un país Era lo que marcaba El FMI Entonces Néstor pateó Esos tabiques Y nos enseñó Que a través de la política Se podía llegar A aspirar A otro tipo De desarrollo Y proyecto Pero acá hay chicos De 18 Y sin embargo Hay militantes Que miran solamente Quien es corrupto Y quien es no En la política En vez de Pero es importante No es una pavada Es un temita Pero si vos te olvidás De quien diseñía Las políticas públicas De un país Es importante Mariano No robar es importante Pero es el sentido De la política Bueno Simón Ya que tenés el mic Y para cerrar Y gracias A todos Bueno Yo le quería Decir a Mati Y creo que este pensamiento Lo tienen muchos jóvenes Que Si Que el hecho De que vas a trabajar igual Vas a trabajar igual Porque si Porque es algo Que tenemos que hacer todos En algún momento De nuestra vida O debería ser así Pero Por ejemplo Un trabajador Que con un salario mínimo Hace 10 años El salario mínimo Era de 595 dólares Creo Y hoy en día Es de 286 287 O sea El hecho de que si Todos somos argentinos Los políticos Al fin Al fin y al cabo No piensan eso La mayoría Piensan en Muchos políticos En el interés propio Si Y después otro Que sí Que piensa La patria El otro Pero la mayoría No A ver Esmeralda Y para cerrar Perdón Simón El 20% De los chicos De este país De tu edad No trabajan No estudian Y vieron Tres generaciones De su familia Sin trabajar Ya tenemos Un problema de base Que no está vinculado A chicos de clase media Sino que te condiciona Un montón de aspectos De la vida cotidiana De la economía De la política Bueno A ver Perdón Si ya es para cerrar Quería dejar un mensaje Por ahí A la juventud Que por ahí No cree En la política O en el partidismo político Que si siente Que la situación Está mal Y que Siente que está todo mal O que no está bien Lo que se está haciendo Que se involucre En el partido Que sea Y que milite Y que cambie la realidad Porque cuando uno Se involucra Puede llegar A cambiar la situación Si nosotros Nos quedamos sentados Pasivos Quejándonos todo el tiempo Nos van a seguir Llevando de las narices Como nos vienen haciendo Cortito Augusto Cortito Para cerrarnos Para dar una idea Y para el que está viendo Por favor Cuestionemos La realidad Porque Ponerle No sé Mirás TN Te va a decir Todo lo que va a pasar En la semana Y así O mirás 6, 7, 8 Y te va a decir Cuestionemos la realidad Esa es la forma De avanzar Para tener una mejor sociedad Bueno Genial Chicos Mil gracias Gracias por estar acá Después de la Paso Vale el aplauso Para decirlo La verdad que sí Totalmente Después de las elecciones Los volveremos a convocar Gracias a todos Por venir Y gracias a uno de estos chicos Termina siendo intendente Diputado Ojalá Nunca lo sabremos Nunca lo sabremos Sí lo sabremos No lo sabremos hoy Pero es muy posible Gente quédense Después de la pausa Vamos a estar hablando De este fallo De la Corte Suprema de Justicia Respecto de no cobrarle ganancias A una jubilada ¿Qué pasa con esa jurisprudencia A partir de ahora? ¿A quiénes beneficia? Si hay un beneficio Pausa breve Y ya venimos Bien, ya estamos de vuelta Interesante primera parte Del programa Muy buena La verdad porque también Hacemos siempre mención En el programa Los jóvenes Los jóvenes Los jóvenes Bueno, acá están Y hablan Tienen muchas cosas para decir Gente, les estábamos Anticipando recién Antes de la pausa De esto se está hablando mucho La Corte Suprema de Justicia Tuvo un fallo Que benefició A una jubilada Que pedía dejar de pagar Ganancias sobre su jubilación El fallo fue a favor Ahora ¿Qué jurisprudencia Sienta esto? Digamos ¿A partir de qué monto Esto podría dejar de ser así? ¿Y si es automático o no? Se generó mucha expectativa Tenemos invitados Especialistas en este tema Que vamos a presentar Después del informe Maricano Oriunda de Villaguay Y quien hoy Tiene 84 años El extenso fallo Dejó muchas puntas Para analizar E interpretar Ya que más allá De aseverar Que para este caso puntual No corresponde El descuento Por ganancias También le exigió Al Congreso Que elabore una ley Para darle Un tratamiento Particular Y diferenciado A quienes Habiéndose jubilado Estén en condiciones De vulnerabilidad Ya sea por Ancianidad O por enfermedad De ese modo Los alcances Del parámetro De la vulnerabilidad Serán un factor Fundamental Según la Corte Para definir Si el haber De cada jubilado Tiene o no La capacidad Contributiva suficiente Como para afrontar El descuento Por el impuesto A las ganancias Y en consecuencia Si cabe la exención Impositiva Muchos De los analistas Previsionales Y del derecho Que coparon hoy Los medios De comunicación Señalaron Que el peso De la decisión Del Tribunal Supremo Se halla En que el caso De la jubilada Maricano Podría generar Efectos directos Sobre esa porción De jubilados Que tienen Haberes más elevados Y que cuentan Con trámites En la justicia Vinculados Al régimen tributario Así como están Las cosas Entonces Salvo Para la jubilada Entreerriana Beneficiada Con la sentencia El mes próximo Todas las jubilaciones De más de 62.400 pesos Van a seguir Pagando ganancias Y teniendo en cuenta Los laxos Plazos Que maneja la justicia Cuando recibirán Sentencia Los jubilados Que animados Por esta novedad Se agolpen Desde ahora En presentar recursos Por su situación Personal Otra arista A analizar Es la relacionada Al impacto económico De la medida Y los recursos Que dejaría de recaudar El Estado De replicarse Este descuento En otros jubilados En este sentido Hay quienes sostienen Que hoy El costo fiscal Del fallo Es absolutamente Bajo Por tratarse De un solo caso Pero Jurisprudencia mediante No se deja de advertir Que de prosperar Otras decisiones Así El efecto económico Del recorte Impactaría Solo En un 50% A la nación Y lo restante Recaería sobre las provincias Ya que ganancias Es un impuesto Coparticipable El dato político Que salta a la vista Es que el presidente Del máximo tribunal Carlos Rosenkratz Votó Como en los casos anteriores En absoluta soledad Se trata Paradójicamente Del ministro Más cercano Al gobierno De Mauricio Macri Cuya gestión Viene sufriendo Varios revés En las últimas semanas Bueno Pablo Tanger Gracias por venir También Rina Muchas gracias Eduardo Prina A ver Esto sienta Un antecedente Pero que va a convertir En automático O más fácil Los reclamos posteriores O no necesariamente Yo creo que ahora El porcentaje De posibilidades De que te obtenía Un fallo favorable Por supuesto Está Crescentado Nosotros mismos A los clientes Le decíamos Cuando iban al estudio La corte no ha fallado Si bien tenemos En primera y segunda Distancia Fallo favorable La corte Es un 50 Y un 50 Hoy yo creo Que ese porcentaje Es elevado Porque claramente Por ahí cuando habla De vulnerabilidad Yo pregunto Que anciano Hoy no está En un estado De vulnerabilidad Me parece ahí Me parece que ahí Todos los ancianos Ustedes patrocinaron A la jubilada Por la cual Estamos hablando De que Si Javier Hay un caso Mi primero Está ajustado a derechos Está muy bien El trabajo De los doctores Los conozco Trabajan muy bien Pero se habla De vulnerabilidad En una señora Que cobra Cerca de 100 mil pesos Por mes Y Porque se jubiló Como diputada Siendo directora Departamental De escuelas De Villaguay Que lo merece Seguramente Yo me pongo En lugar del 80 o 90% De los jubilados Que cobran 10 mil, 11 mil pesos Quedan con la boca abierta Bueno, pero por eso No pagan ganancias Por eso es interesante Claro, quien resuelve Jueces que no le descuentan Tampoco No está bien Pero lo que se trata De una doble imposición No está bien Pero el beneficio Se lo sacan A una señora Que cobra 100 lucas La mayoría No cobran eso Ahora vamos a preguntar Están fuera del concepto Se trata de personas Que Esto incluye A 300 mil personas 300 mil jubilados Que solo representan El 3% El total Es otra discusión Javier No tiene nada que ver Con este A ver, para entenderlo ¿Por qué Gustavo? Porque se trata de La ganancia es un impuesto De los más progresivos Que tiene dentro De esta fatalidad argentina De El esquema impositivo Que es dramático Dentro de todo ¿Qué dicen algunos especialistas? Que está bien que paguen Porque El IARAF Por ejemplo Porque se trata De un impuesto progresivo Y por ejemplo Esta persona La amiga de Javier Debería no pagar Impuestos al consumo Pero lo que está pasando Pero lo que está pasando aquí Es que En realidad Se trata de una doble imposición Por eso la corte falla A ver ¿Por qué? Porque se supone Que esa señora Ya pagó ¿Esto es así Eduardo Prín? Claro Depende de la Depende de la naturaleza Jurídica del instituto Es decir Uno en actividad Ya dio todo Hizo todos los aportes Que tenía que dar Al sistema Y el sistema Cuando uno llega A ser anciano Le devuelve Digamos En forma inferior Javier En forma inferior O sea No es tampoco El Yo entiendo El derecho doctor Lo que no entiendo Es cuando dicen Que la señora Que se lo merece Tiene vulnerabilidad Claro Pero tenemos Que la historia Entonces ¿Cómo estará El otro juzgado Que cobra Dice Perdón Dejémoslo al doctor Para que pueda Un actitud Para que entienda El impuesto Sobre esta mujer El leading case Este Significaba el 30% De su salida 70 mil pesos Para vivir Está bien Está bien A ver El impuesto A ganancia Cuarta categoría Históricamente En el país Históricamente En el país Siempre se cobró A los trabajadores Pero ¿A qué tipo De trabajadores? Super gerentes Es decir Por decir Hoy Con el poder adquisitivo Que tiene El peso argentino Y tenés que ganar Más de 150 mil pesos Y nunca En los porcentajes Voraces Que le han Esquilmado Es decir ¿Por qué La gente Empieza a plantear Hoy muy bien Lo decía Fuera de cámara Hablando El doctor Tanger Que nosotros Notamos en el estudio El incremento De los planteos Es decir Comenzaron siendo Unos pocos jubilados Y mes a mes Se incrementaban Cada vez más Cada vez más Por la desesperación Porque no les alcanza Doctor Si la corte Entendió Situación de vulnerabilidad En este caso Se supone Que entonces Por menos de ese monto También de alguna manera Ayuda al resto de los casos Porque si eso es vulnerabilidad Siempre Hay una pregunta El aspecto que planteaba Gustavo Y que explican Los doctores Es razonable Atendible Y tiene una lógica Pero El otro punto Que es lo que decía Javier Empezar A Quitar impuestos A aquellos Que tienen Mayor cantidad De ingresos No vas a llegar Nunca A lo que planteaban Los chicos Más temprano Que es achicar La brecha Entre los que más Y los que menos Tienen Estamos en la posición Más Incómoda Si se quiere Que es decir Che ¿Será justo Que le quiten ganancias? Y un tema No entremos ahora Pero ya lo vamos a hablar Es digamos Cuánto complica Las arcas del Estado También Pero Yo creo que Esto fue un masazo Directamente A Macri Más allá Que se ajusta Derecho Y todo esto Que bueno La doble imposición Pero me parece eso Ahora Yo les pregunto A los doctores ¿Irán a pagar O el Fondo Monetario Internacional Les va a decir No señor Esto no se paga Porque Está Asumido A partir Seguramente De alguna ley Que van a promover Dentro de poco La realidad Primero El porcentaje De jubilados De los cuales Descuentan ganancias Es ínfimo 3% No podemos Entrar tampoco A intentar Decirle a las normativas Y a las leyes Con un criterio Economista De que no La norma Es clara El impuesto A la ganancia Al jubilado Quien Aportó Durante 30 años Es inconstitucional Es inconstitucional Después Si esta persona En su vida activa Que aportó 30 años Porque lo que cobra Coincide con lo que aportó En un porcentaje inferior Obviamente Pero coincide con lo que aportó Y hay un sistema El sistema De la seguridad social Tiene un principio De solidaridad En el cual se basa Que es muy importante Y me parece que Esto es lo que revalida La corte Imagínate que la corte Los fundamentos que tiene Es la igualdad Y la razonabilidad No es razonable Que una persona De 30 años De aporte Cobre Coincidente Con lo que La corte Es ir a la porción fiscal No, no No soy abogado No es correcto Pero en Argentina Perdón No tenemos acción de clase O acción colectiva Que si hay en Estados Unidos Y en Europa ¿Qué significa que si? Se rompe una calle Porque el Estado No la cuidó Y afecta A 10 personas A todas las personas Que se les rompió la calle Ingresan dentro de ese fallo Que favorece A las 10 personas Esa es acción de clase O acción colectiva En Argentina no tenemos Por lo tanto Este fallo Que en teoría Sería de 6.500 millones En detrimento De las arcas fiscales Solamente hoy le compete A esta persona Que ganó el juicio Y a los que ya tienen Iniciado causa Que es mínimo Todos aquellos Que quieran Sumarse ahora Tendrán que hacer Otro juicio Personalísimo Pidiendo los mismos Beneficios O bien Esperar que el Estado A través del Congreso Sancione una ley Que los incluye De alguna manera Los convierta En actores De la acción colectiva Ahora vamos a saber Si recibieron más llamados A partir de esto Además yo creo Yo creo Que tomándolo desde ese lugar Conociendo los números reales Y demás Yo creo que hasta No es No sé si es tan malo Digamos Para el gobierno Mauricio Macri A ver ¿Por qué? Porque hubiera podido ser peor ¿Por qué? Porque el hecho De que la Corte Suprema De Justicia Diga Legisladores Hagan esto Porque es una cuestión Absolutamente necesaria Para que no suceda esto En un espacio mínimo De gente De todo el país Es un Abran el ojo Porque acá funciona Por este lado Porque si no A ver ¿Quién no está En una situación De vulnerabilidad? En este país A ver Por eso Es para los jubilantes Por eso Por eso Por eso Te digo Es un caso Muy particular Pero la palabra Vulnerabilidad Dentro De Un Una orden De la Suprema Corte De Justicia Es muy grande Muy amplia Yo porque hablé Con la doctora Beatriz Aranguren ¿En qué año Iniciaron ustedes La demanda? 2015 2015 O sea No, no, no Porque políticamente Es importante Ubicarnos En el tiempo En el 2015 Había un gobierno Anterior Que le metía La mano A los jubilados Lo mencionó Mari Cano Hablamos un ratito Y mencionó Cuando dio marcha atrás En la votación Del 82% Lo mencionaba Eso fue una barbaridad ¿Qué querías aclarar? No, por ahí Quería Eso fue una barbaridad A ver Justo García María Isabel Tiene La corte Lo elige Quizás por los fundamentos Quizás por Una cuestión de Suerte Si quiere decirlo Pero Hay El primer caso Que sale acá en el Terrio Es el de Puestas Que es el que citamos Todos los abogados Que hemos hecho Este planteo Y obviamente Este hombre Hace el planteo Siendo abogado De la Ter Que le descontaban ganas Que creía que era Inconstitucional Por ahí Estaba Estaba en una situación De vulnerabilidad Yo quería Marcar eso Que en el 2015 Dice la jueza Aranguren La vulnerabilidad 2015 Ahora por supuesto Está todo más grave Pero ya en ese momento Había vulnerabilidad Para lo Necesitado previsionario Hay otro problema Se violó La razonabilidad Peor todavía De lo que ya Digamos Ya era Antipática La medida Se fue incrementando Año a año Se fue agravando La situación Por eso Es que es lógico Este resultado Que como bien Apunta él La corte En forma institucional Republicana Respetuosa Le dice al congreso Señores Tomen carta en el asunto Porque esto Es una bomba de tiempo Es una bomba de tiempo Cualquier momento explota Eduardo Una consulta Porque quedó pendiente Los han llamado más A partir de esto Los... Sí, por supuesto Por supuesto Es más Nos han llamado colegas Que tienen gente Que les preguntan Para que compartan El trabajo A mí me parece Que es la separación Del círculo rojo La definitiva Separación del círculo rojo De Mauricio Macri Hace unos meses Cuando fue el cambio De presidente De la corte suprema Un periodista A raíz de un fallo Intrascendente Para todos los mortales Este que no disfrutamos De la vida de los jueces Decía Lo maniataron A Rosenkranz Se lo tiraron Frente a casa De gobierno Con un cartel Que dice Tu presidente No es nuestro jefe Y ya no es más El presidente Mauricio Macri Ya no maneja la corte Este es un mensaje Para Mauricio Macri Ahora bien No están beneficiando A la población Hay 18 millones De personas Entre ellos 3 millones y medio 4 millones De jubilados Con la mínima Que tienen también Un amparo Desde junio de 2018 Que llega La corte suprema De justicia Que dice Que se respete La fórmula anterior De actualización Eso haría Que en vez de cobrar 10.400 pesos En este momento De jubilación Cobre 14.800 Y si Cristina Habiese respetado El caso Badaro Si Cristina Habiese respetado El caso Badaro Hoy los jubilados Están en otra condición Por ejemplo Bueno pero Eso que pagó El 82% Que están mencionando El 82% Que tenía Artículo 12 De la ley No lo pagó Lo que están diciendo Habla Que en realidad La corte Si mira La cuestión fiscal Del país Si mira Y si atiende A cuestiones políticas Y no solamente A las leyes Digo Tenemos Los fallos Que tuvieron que ver Con la devolución A las coparticipaciones Gustavo La corte Siempre va mirando Y va tanteando Y cuánto puede fallar Y cuánto dispone El fisco Del estado El estado nacional Y en este sentido ¿Es menor El tema De cuánto afecta A las arcas Del estado O no? No Se habla del 3% Pero digo Para el gobierno El estado Permanentemente Son 5 días Que el tipo Que el tipo Que laburó Toda su vida Le meta la mano En el bolsillo Que ya demasiado Pagaron Es necesario El momento Que bueno Que descanse Que disfrute De su familia Pero no pueden Permanentemente Permanentemente Meterle la mano En el bolsillo A la gente Y más un jubilado Aparte otra cosa Yo el otro día Voy a ser coherente No me importa Cuánto gane Claro Sinceramente A mí no me interesa Cuánto gana el otro Y el tema Es que hay algo Que marca Lo que gana Punto Pero de ahí A cuando se jubile Que vos Te creas Con el derecho Y la potestad De seguir metiéndole La mano a la gente Por eso Hoy O ayer Le metieron un masazo A Macri ¿Esto desgasta La imagen del gobierno? ¿Cómo? ¿Desgasta la imagen Del gobierno? Pero por supuesto A lo mejor A lo mejor Este gobierno Ya está No sé Si no va a tener Que actuar El Congreso No te olvides Que tuvimos Cinco presidentes En una semana No te olvides Pero ves un escenario Posible para eso Pero si estamos Repitiendo la receta Del 97 Es lo mismo Hay un proceso electoral En marcha No estamos Hay un proceso electoral Estamos repitiendo La receta Hay cosas que sí Podría ser Que claramente A ver Tiene que ver Con una cuestión De la debilitación De la política Esto más o menos Lo entendemos Sí, ojalá Igual el peronismo No vuelva a ser Un golpe económico Como en algún momento En la historia De este país Sería bueno No lo creo 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 No estoy hablando De cosas De desestabilizadoras Ni de rayos espaciales Sino simplemente Si no simplemente Elección A elección Acá Cada semana Va a haber una elección Otra Otra Y eso te quita Credibilidad Y posibilidad De manejar Políticamente Es muy probable Que antes De elecciones Nacionales Ya esté todo Cocinado Yo creería que también A ver Te propongo sacar La llave del helicóptero Y hacer una pregunta técnica Que me parece Que le sirve a los jubilados Sí Porque en este caso Del Del leading case Que estamos hablando Del caso de la corte De ahora De Entre Ríos La imposición de ganancias Afectaba el 30% De la jubilación Pero Tengo entendido Por eso quiero que me lo confirmen Que Los jubilados Que deseen Iniciar alguna acción legal Deberían consultar Con los abogados Digamos Incluso antes Y asesorarlo Honestamente Los abogados Porque Las modificaciones En las alícuotas Y los cambios Inflacionarios Hacen que en adelante No todo sea El 30% En algunos casos La imposición Apenas llega al 5% Y si inician Una demanda Te iría costando Más caro El collar Que el perro Eso es así Además Tienen que acreditar Digamos Bueno La edad que tiene El estado de salud Los costos De vida Que tiene Recién Rubén decía El tema De La mano En el bolsillo Y el tema La cantidad De otros Impuestos Que el jubilado Paga Al pagar La tarifa De Lula La tarifa De Gas Pero perdón No son jueces Para tener Inmunidad Tributaria Pero Está bien Pero para no Entrar ahí Porque ese es un tema Largo Pero Prina Digo La recomendación Entonces ¿Cuál es? Si hablamos en tiempos ¿Cuánto puede llegar A ser Digamos El fallo De la corte Para cada caso No Es bastante Yo sé que es difícil Decirlo Porque depende De cada caso Me gustaría Me gustaría Por ahí Aclarar algo En este sentido Hay una cuestión Técnica Que por ahí Puede llegar A generar polémica Pero hay Como sabemos Concepción de Uruguay Es la costa De allá Y Paraná El jugador federal De acá Porque esto Es competencia federal ¿No? En el jugador De Paraná Por ahí El jubilado Que sea competente Acá Tiene un plus ¿Por qué? Porque al Establecer El procedimiento Sumarísimo El juez De acá De primera instancia Cuando la AFIP Apela La sentencia De primera instancia Es con un efecto Que se llama Jurídicamente devolutivo Entonces La sentencia Se debe cumplir En el mientras tanto Entonces Desde la sentencia De primera instancia Ese jubilado Ya no le están Descontando Entonces quizás A inversa De juicios Contra la ANSES Juicios con esto El proceso O el trámite De la demora A los jubilados De la costa del Paraná Estás con la plata En el bolsillo Estás con la plata En el bolsillo ¿Por qué hago esta distinción? Porque Concepción En Uruguay Lo ordinarizaron Al trámite Entonces Este efecto No es lo mismo Es importante Aclarar eso Pero también Creo que tiene que ver Con lo que Gustavo Dice Asesorarse con los abogados Y honestamente Cada caso Concreto Porque en primera instancia Tenés ocho meses De demora Más o menos Promedio hablamos Perdón En la reparación histórica ¿Están comprendidos en esto? Algunos tienen la posibilidad De cobrar más de 60 mil pesos Siempre Si están comprendidos Siempre cuando El ANSES A mucha gente Que al borrar Retractivo Le ha implicado Pero no sería esta acción Sería otra Estamos en una semana ¿No? Estamos hablando De temas judiciales Hace Digamos La justicia Ha estado en el centro De la escena Esta semana De hecho La política En la actual gobierno Y en la anterior Ninguno tiene autoridad moral Para hablar sobre los jubilados Todos los despecaron Por derecho O por izquierda A los jubilados Les pagaban Y en el peso En la actualidad Mi hijo Se murió hace 3 años Cobrando la mínima Y haciéndole sentir Como que era Un gran jubilado Porque cada 6 meses Le aumentaban 2% Entonces Ahora que los políticos No hagan Política barata Con los jubilados No, pero digo Porque hablando De los jueces No, Javier Pero alguien lo tiene Que solucionar A esto Si vos estás marcando Una inequidad Que viene hace mucho Se suponía Que esto venían Para cambiar No cambiaron nada Estuvieron Hasta los mal Y eso no lo cambiaron Esto lo agravaron No sé quiénes son Los que lo pueden solucionar Javier Ahora Históricamente Históricamente En Argentina No había una ley De movilidad De la jubilación Estuvieron con 158 dólares Durante 12 años ¿Es alcanzar Para salir de la pobreza? Las jubilaciones No De los pasivos Encima Les recortaron El 13% En 2000 Estos mismos Que están gobernando Ahora La mayoría De los que están gobernando Se hace una ley Se hace una ley Que en su momento Se criticó Y dijo Los va a llevar a la ruina Y sin embargo Salvo dos años Le ganó Muy ampliamente A la inflación Yo algo Pero eso Cortito Cortito Porque estamos Al borde Con los impuestos Le borraron La devolución Del IVA Lo que cobraban La mínima Compraban con tarjeta También Claro El 5% El 5% Pero yo creo que No tenemos que Comprar de dimensión Más allá de que Cobren lo que cobren Esta jubilada Cobre más Otro menos Y todo lo demás A ver Nosotros Ustedes compran remedios Digamos ¿Han comprado Algunos remedios Últimamente? Carísimo ¿Tienen alguna idea De lo que sale? Pero por eso Gente A ver Chicos Ya está No vamos a pasar De tiempo No discutamos Políticas con eso Gente Un minuto Porque si entramos En el tema De las obras sociales Es para un programa Realmente No podemos En este momento Pero por un tema De tiempos Nada más Porque por supuesto Que es importante E interesante Lo de La lectura política Hay que hacer A estos movimientos Que está haciendo La justicia No solo en esto Sino en otras cuestiones En este momento La justicia Está siendo protagónica Es necesaria Porque hay una lectura Política Sobre todo Por supuesto Pero yo celebro Que la justicia Se meta también En estos temas Porque algunos Benefician Estamos además Con mensajes de jueces Muy fuertes Por ejemplo En momentos de apertura De año Judicial El de Rosengratz El de Castrillón Por ejemplo Sí, ayer Bueno, hizo un repaso De lo que fue El año judicial Efectivamente Pero en alguna parte Se puso como más polémico Al hablar de Las investigaciones De causas judiciales Que se conocen En los medios Antes que El imputado Esté en conocimiento De la causa Que se investiga La filtración De información Efectivamente Asumió Que hay como Un vacío legal Respecto del tema Y dice Si fuera legislador Si volviera a ser legislador Porque Castrillón Tiene sus años Sí Él propiciaría Propiciaría una norma Que ponga coto A eso De difundir una causa Por los medios De que el que está implicado No tiene información Habló de Que en su perspectiva Sería un causal De destitución Que se filtre Información De este tipo Y en estas condiciones En el marco De una ley Que dice Si fuera legislador Lo propiciaría Efectivamente Asume que hay como Un vacío ahí Que permite Que esta cosa suceda Y tuvo además Una frase polémica Sí, creo que dijo Algo así como Vendemos No vendemos noticias Vendemos justicia Vendemos justicia ¿Cuál es el problema? Que se investigue Y se difunda Sí, hay una persona Aragón Fue intendente Y lo están investigando Por robarse plata Si sale En el semanal La acción de Novoya Primero Y después Soy notificado ¿Qué problema hay? Creo que habla De el tráfico De información Desde Jujuy ¿En placer Verdad la investigación? Está bien Bueno, habría que ver Gente, no tenemos más tiempo Perdón, no tenemos más tiempo Doctores Eduardo, Pablo Muchas gracias Por estar acá Bueno, creo que van a tener Trabajo a partir de este fallo Más de que tienen Nos están convocando Bueno, gente Gracias Y gracias a todos Por estar acá Muchas gracias Un programa Variado Y te vas a ver Alex y va a ver Batman Para anotarse nuevas frases Gracias A Mike Sandy Hombres en Urquiza 1062 Como siempre Por el mundo de todos los días Y a M peluquerías En Misiones 15 Y a todos ustedes Nos vemos mañana A las 21 a 30 Gracias Gracias a todos los días